¿Cuáles son las condiciones en las que se hacen estos viajes? ¿Cuáles son las condiciones en las que se hacen estos viajes? ¿Cuáles son las condiciones en las que se hacen estos viajes? Este foro que estamos inaugurando el día de hoy y que tiene como finalidad aportar información para un informe especial que estamos realizando sobre el tema y que seguramente estará listo en el mes de noviembre de este año. Este informe será el primero que podamos tener en la Ciudad de México sobre una temática de tal importancia como esta de la movilidad. Lo que sí tenemos claro es que este tema de la movilidad está estrechamente relacionado con un conjunto de derechos que sí existen, que están reconocidos en todos lados y que, digamos, tienen como punto de convergencia esta actividad que realizamos todas y todos, todos los días en ciudades como esta para trasladarnos a nuestros lugares de trabajo, a donde estudiamos, a nuestras casas, etc. Hace un par de años decidimos especializar la Tercera Visitaduría General precisamente para que atendiera todos estos temas que en nuestra visión se engloban en el concepto mucho más amplio de seguridad humana. Este sería uno de estos aspectos de la seguridad humana y recibimos aquí un número importante de quejas que nos dan una idea de la problemática que hay en la ciudad. Un viaje nos toma en promedio una hora veintitrés minutos en la Ciudad de México. En otras ciudades este tiempo es excesivo, estamos hablando de hasta tres veces el tiempo que se ocupa en otras ciudades similares a la Ciudad de México. La mayor parte de las personas se transportan en microbuses. Si pensamos en lo que ha ocurrido con los microbuses en los últimos años, seguramente esto es histórico, pero recientemente en los registros que tenemos en la comisión, pues vemos que ese es uno de los medios de transporte más inseguros y que pone, digamos, con más frecuencia en riesgo la vida y la integridad de las personas en la Ciudad de México. Hay un número en los últimos seis años de 122 personas que fallecieron involucradas, ya sea con accidentes de tránsito o bien por otras causas en el contexto del uso de microbuses. Sabemos, por ejemplo, que ese es uno de los ámbitos en donde más ocurren asaltos, en donde hay más problemas de capacitación de los choferes. También sabemos de quejas que están asociadas a temas administrativos, a cómo se dan las concesiones, a si se hacen o no se hacen las valoraciones a los choferes de todos estos medios de transporte. Hay quejas que están asociadas también al tema de la accesibilidad, aunque ha habido un esfuerzo importante en el gobierno de la ciudad para hacer más accesible el transporte público y hoy contamos con sistemas, por ejemplo, como el Metrobús, que ya ha sido pensado con esa perspectiva y con algunas modificaciones que se han hecho en el sistema de transporte colectivo, el metro y en algunos otros autobuses públicos, lo cierto es que hoy por hoy todavía esa accesibilidad no es universal.